Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marina del Carmen Camargo Ginete. Soy de Barranquilla, Colombia, donde allí inicié mi primer paso como líder social y defensora de los derechos humanos, enfrentándome a la desigualdad social en la que se encuentra mi país. Fui delegada de la Mesa Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, en representación de la población afro víctima de este flagelo, que es la conexión del Estado con el pueblo colombiano. Durante muchos años di la batalla ante la represión, la inseguridad, el hambre, el acoso por parte de la guerrilla y de la seguridad nacional, que es el ejército y la policía, y otros entes. Por la que atraviesa en este momento el país, desplomándose, así me pasé desplazándome por mucho tiempo por todo el territorio nacional, llevándome por delante a mi familia, que son los más perjudicados de toda esta violencia. Fue así como me vi obligada a abandonar mi labor social y salir del país por el harto riesgo de inseguridad en que nos encontrábamos. Llevábamos a territorio español, específicamente a Lleida, en el 2019. Fueron momentos difíciles por la parte cultural, por el idioma, por el sistema totalmente diferente donde yo venía. No sabía dónde ir, dónde acudir. Llegué con una cantidad de expectativas, pero todo se desplomó. Porque cuando yo llegué, por mi edad ya no podía trabajar. Yo me vine creyendo una mujer joven, fuerte, y aquí me encontré que ya yo era vieja. Sintiéndome tan mal, tan desamparada, sola, que solo haciera llorar y llorar. Todo esto afectó mi parte emocional. Esto es algo así como un árbol donde uno se encuentra antes, un árbol frondoso, lleno de muchas hojas, un tronco ancho que te da mucha sombra. Esto fue mi primera impresión en la que yo dejé allá. Pero al llegar acá me encontré con un árbol seco, sin hoja, donde no encontraba ni sombra para pararme del sol ni la lluvia. Era un árbol de invierno. No sabía qué hacer, dónde buscar. Fueron momentos difíciles los que pasé. Me desplomé, caí, y al verme tan mal emocionalmente salí a buscar ayuda psicológica. Y fui a buscar ese árbol que yo dejé allá y que yo sabía que aquí estaba en algún lado. Llegué a la Cruz Roja donde me orientaron. Llegué a la Cruz Roja y la Cruz Roja me mandó a la asistencia social. Solicité asilo. Y las profesionales me atendieron muy bien. Empecé a ver cómo a ese árbol empezaba a salirle hojas, a rebustecerse. Un árbol que era de primavera. Por esto y por mucho más, la población colombiana que se encuentra aquí en Lleida, estamos muy agradecidas por la acogida y la calidad humana que al final encontramos. Nos sentimos bien tratados. Estamos aquí diciéndole que el pueblo asilado, refugiado, migrado, necesitamos muchos árboles de primavera. Que nos den la oportunidad de la regulación laboral social. Ya que el 99% de los colombianos se les niegan el asilo. Y no tenemos oportunidad de empleo. No hay otra, no hay forma de sobrevivir. Por eso estamos hoy aquí. Porque en esta moción, que es lo más importante en este momento, esta moción es ese árbol de primavera que necesitamos todos y todas para sentirnos amparados, resguardados, acogidos por todos ustedes los catalanes. Todo esto fue un gran trabajo de un grupo de personas en estas condiciones y que participamos en muchas reuniones con el apoyo que se nos dieron. Aquí estamos, llenos de esperanza, esperando de todos ustedes. Muchas gracias. Vale. Muy buenas tardes. Le agradezco muchísimo a la compañera Camila y Marina por sus palabras. Yo soy María del Rosario Vázquez. Soy una refugiada colombiana también desde hace 12 años. Hago parte del grupo de apoyo al trabajo de la Comisión de la Verdad en Europa y en Cataluña. Y quería contarles que para nosotras, para nosotros, la posibilidad de esta moción que es presentada a ustedes por la coordinadora de ONGs y por otros movimientos solidarios de Lleida es muy importante y no solamente en el ámbito de lo local, sino que va muchísimo más allá. Porque esta moción es importante para quienes han hecho de Lleida su tierra de acogida, para su tejido social y para sus instituciones. Estamos diciendo que el exilio es una condena, es una expulsión, es una profunda violación continuada de los derechos humanos. Y este pleno es un ejemplo de cómo la democracia es otra cosa, en donde la gente no tiene que pagar con su vida el pensar diferente. Y eso es lo que quisiéramos para nuestro país. Estamos cumpliendo cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo insurgente de las FARC. Ha sido un proceso largo, doloroso y que todavía no termina de consolidarse. Por eso, la mirada internacional y saber que no estamos solos y solas es tan importante. Nos llena como de esperanza el que podamos llevar a cabo este proceso por una paz justa y duradera. Quería explicarles que dentro de los compromisos que se consiguieron con la firma del acuerdo de paz, está la creación de un sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. De ese sistema forma parte la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que por primera vez dentro de todas las que se han formado en el mundo, tiene incluido en su informe un capítulo exilio. Y eso lo hemos logrado las personas que hemos trabajado en más de 40 países del mundo para que las voces de las personas exiliadas sean escuchadas, sobre todo porque lo que queremos es proponer un horizonte en el que podamos vivir realmente en paz y cercanos. Yo quería también decirles que el ser reconocido, el ser reconocida, lo primero que hace tiene profundas implicaciones personales, pero también comunitarias. Ser reconocido ayuda a tener un sentido de pertenencia. Y para las personas colombianas, que son, según el censo, casi 3.000 que habitan en Lleida, ese reconocimiento por parte del Pleno sería un reconocimiento a su ciudadanía, a sus aportes, a lo que hacen. No es solamente mirarnos y reconocernos como unas víctimas, que ya de por sí es un hecho fundamental en avanzar en la reparación, sino ser reconocidos como unos ciudadanos actuantes y que le estamos aportando a Lleida y a los sitios en donde vivimos, pues nuestros saberes, nuestro empeño, nuestras ganas de trabajar. Entonces, yo creo que el Pleno de verdad tomara en cuenta los motivos que son muy importantes y pudieran aprobar esta moción sería un motivo de gran alegría y de mucha importancia, de verdad, vuelvo a insistir, porque además, como ya lo esbozó Marina, esta moción es una moción que es fruto de un proceso participativo, de un proceso de talleres con las personas colombianas, pero también con personas de otros orígenes que estuvieron inmersas en un proceso pedagógico, primero de reconocer qué significa el sistema de verdad, justicia y reparación, qué es una moción, cómo funciona un Pleno y cómo esta es una vía fundamental para fortalecer nuestra ciudadanía. Entonces, también es eso, esta es una moción muy especial porque recoge las voces de hombres y mujeres de origen colombiano que han hecho de Lleida su tierra de acogida y que quieren ser escuchados y reconocidos. Muchísimas gracias por su escucha y quedamos pendientes para cualquier comentario o pregunta que quieran hacernos después. Gracias. Muchas gracias María del Rosario y Marina, un placer de rebreles, ni que siguin telemáticamente, ni de escucharles. Y ahora ustedes tendrán la oportunidad de escuchar la intervención, el posicionamiento de cada uno de los grupos de la Paería. Muchísimas gracias al alcalde y a todo el Pleno. No saben la emoción y la cantidad de personas que están siguiendo la transmisión de hoy. No solamente en Lleida, no solamente en Cataluña, sino en muchas otras partes del mundo porque este proceso piloto, como lo dijo Sandra, esperamos que tenga una resonancia muy grande. Nos llena de alegría, nos hace sentir reparados, reparadas. Hablaron de una palabra fundamental que es la dignidad, la dignidad de las víctimas, la dignidad de un país que merece una paz estable y duradera y quienes estamos en otras partes del mundo, jamás por fuera de Colombia, sino con nuestro corazón allí, queremos seguir construyendo y aportando. También queremos decirles que todos nuestros conocimientos y las herramientas metodológicas que hemos ido construyendo las ponemos al servicio de otros colectivos que se pueden beneficiar de este proceso de fortalecimiento ciudadano que hemos hecho. Y ustedes lo han nombrado varias veces, pero un agradecimiento profundo al Instituto Catalán Internacional por la Paz que ha ejercido la Secretaría Técnica para toda Europa de los nodos, que es el nombre que se le da a los grupos de apoyo a la Comisión de la Verdad. Ya termino diciéndoles que es fundamental para nosotros porque desafortunadamente la Comisión de la Verdad tiene una vida de tres años que se termina este año. En noviembre de este año nos entregarán el informe final en el cual, y le quería explicar a la señora Chandri que esto de comprender nuestro conflicto es más entender qué nos ha pasado, entender por qué, como en otras partes del mundo, un pueblo hermano es capaz de matarse entre ellos mismos. Es que comprendamos de dónde vienen las raíces de este conflicto y tratemos de cambiarlo. Entonces, como les decía, este año se entrega el informe final y esta moción es una parte fundamental y nos ayuda muchísimo a que el informe sea conocido, sea difundido, sea entendido y que podamos avanzar a partir de ahí. A mí me enseñaron en mi casa que una de las palabras más hermosas del idioma es gracias. Y eso es lo que tengo en mi corazón en este momento. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.